Pero la verdad que muy feliz, veníamos en busca de alguna de las medallas, en algún momento vi que, pensé que ya la tenía más que perdida, pero de verdad que entregué todo hasta el final y bueno, me vi satisfecha con esta medalla de bronce para Colombia. Sí, hace mucho que no corría bajo de 2'34 y creo que me vi muy feliz medalla de bronce y además mi mejor marca personal en maratón. Hubiese querido contribuir con la de oro, pero lamentablemente no fue así, pero muy feliz por empezar a sumar, por lo menos la de bronce, pero vamos a sumar y yo sé que Colombia tiene muy buenos deportistas y podrán llegar en alto todos. En algún momento se disparó la prueba, tuve miedo de salir pensando en que no iba a tener para el final, fui más bien un poco más tranquila, reservada y creo que funcionó porque llegué con fuerza para terminar y bueno, colgarme esta medalla.